Música En el día de hoy nos encontramos aquí sobre la vía que de Barichara conduce hacia las veredas San José Llano y Arbolito para mirar lo que es el proyecto de arborización que el profesor Saúl Correa Quintero en ayuda también de algunos vecinos como Luis Alfredo Velázquez han desarrollado veamos como marcha este proyecto de arborización Música Bueno nos encontramos aquí en cuatro esquinas donde hemos terminado el proyecto de la arborización o reforestación vista hermosa que le hemos bautizado así por el hermoso vistaje o la buena vista que tiene este paisaje hasta acá en este punto hemos sembrado el surco de Caracolis como se ve y ya están más o menos de una altura de tres metros aproximadamente aunque hay unos más pequeños acá en este proyecto gracias a don Luis Alfredo que me ha colaborado muchísimo es la persona que me ha dado el ánimo y fortaleza para levantar el proyectico hasta acá viniendo de Barichara a mano derecha todo el proyecto ha sido o toda la siembra ha sido de Caracolis parte de los Caracolis se compraron y parte se hizo hicimos el semillero aquí con el amigo Luis Alfredo que muy bondadosamente y muy generosa ojalá lo hicieran todos así me ha colaborado empezamos por él me regalaba el agua me dio el aliento y además de regalarme el agua me ayudaba a regarlos o me ayuda todavía todavía me acompaña por aquí en revisar la hormiga revisar el cuido del ganado y en el riego afortunadamente nos vino el invierno temprano y descansamos del famoso riego porque ya estábamos que sacamos la maleta porque el riego se hace con pimpinas, con galones, con botellas cargando agua en eso y de vehículo una carretilla desde madrugando muchas veces 3, 4 de la mañana para cuando el sol nos quisiera coger ya íbamos bien adelantados con el trabajo y en las tardes otra vez después de 3 de la tarde por ahí hasta las 6, 6 y media de la tarde para así poder avanzar y no dejar que los árboles se nos secara porque siempre estaba siendo un verano bastante fuerte y entonces pues había mucha gente que nos pasaba y nos se brindaba en colaborarnos en que necesitábamos para el riego y todo pero únicamente se iba más bien de palabras y pues al menos nos daba la voz del aliento que nos iban a colaborar de intención, de buena intención esa era la ayuda pero bueno bueno, por el otro lado, viniendo de Barichara hacia cuatro esquinas por la parte izquierda está sembrado de roso, nogal, guayacán amarillo, anacos y tulipanes que son todos árboles de flores acá en este pedazo, en este pedacito tengo pensado de sembrar árboles pequeños o arbustos de flores para darle embellecimiento al espacio que se encuentra acá y que nos quede solamente con los caracolís por el otro lado, por el lado de los árboles de flores estamos sumamente acosados porque la cerca la cerca de... que se para el potrero de la carretera está sumamente encima encima de la carretera encima de la vía encima de la vía entonces nos corrieron la cerca nos corrieron la cerca como cuatro o cinco metros hacia la carretera y no nos dejaron espacio para sembrar los árboles un poquito más retirados de la carretera como se ve como podemos ver aquí en este lado donde me encuentro parado la cerca está encima de la vía y entonces los arbolitos que se han sembrado están prácticamente cayendo se han sembrado sobre el... sobre el murito y prácticamente se están cayendo porque no tienen espacio de... cómo sostenerse la cerca que está aquí de Alambre estaba como cuatro metros más hacia afuera y los dueños la han corrido hacia la vía y no hay espacio como sembrar más árboles aprovechando de que... en este espacio está un poquito amplio y con el fin de no dejar solamente los caracolis como se ve hay más espacio entonces se sembró otro surco de caracolis por el borde de la cerca y entre... entre los caracolis se están sembrando árboles de flores como cayenos, habano, clavel, trinitarios entre otros y además... y además entre caracolí y caracolí se están sembrando mangos y guayabos por el lado de donde haya espacios se han sembrado o se han venido sembrando árboles de flores y árboles de... árboles brutales Aquí tenemos uno de los tantos árboles brutales que hemos sembrado se han venido sembrando este es un mango guayabo y marañón entre otros con el objetivo de que la gente pase y se coman las frutas además de... de que los animales como los pájaros y entre otros y las ardillas se coman las frutas y... y los... como decía antes el caminante pasa, ve una frutica pasa y la coge y se la come Algunos caminos... algunas personas pasaban y me decían Profe, no siempre esas frutas porque pasa... pasa la gente y le dañan los palos por comer... por bajarse las frutas le dijeron... precisamente para eso es para que las personas pasen vean la frutica la bajen y se la coman y además pues... ayudan a cuidar... a cuidar de los árboles Siempre en estos casos el apoyo más significativo es de la parte privada como la asociación de copropietarios de la televisión TV Barichara Cable Mío y personas que siempre han creído en el trabajo que el profesor Saúl ha desarrollado desde muchos años atrás Para darle gracias a la TV Barichara que me colaboró con unos pesos para ayuda del proyectico que de grano en grano pues... ha sido muy beneficioso porque hay que comprar... además de comprar los árboles hay que comprar abono orgánico comprar abono químico y comprar veneno para las hormigas pagar obreros para el de hierbo y pagar obreros para hacer los huecos para... para que se vea bonito Acá... hicimos una laguna hace como unos dos meses que... que me colaboró Julián... Julián Sandoval... con su máquina... para poder... tener el agua más cerca aquí a la arborización para poderla regar entonces aquí recogemos el agua recogemos el agua... para el riego de... de los árboles aunque ya fue último... en última hora que se hizo la laguna pero... nos ha servido mucho y nos seguirá sirviendo para el... para el riego de los... de los arbolitos porque... porque me tocaba cargarla desde... desde el potrero de la curia... abajo... y como todo el agua que hemos utilizado para regar las matas ha sido... prácticamente cargada en baldes entonces... entonces ahora ya... de acá nos queda cerca... aquí... eh... Julián Sandoval... el hijo de la profesora Elisa... me he colaborado... me he colaborado con la máquina... en la hechuga... en la abertura del... de la poceta... de la lagunita... entonces a Dios gracias... son ayuditas que nos han llegado... Aprovecho para darle las gracias a las panaderías... a la panadería central... y a la panadería Barichara... que me han colaborado con recursos económicos para... compra de abonos y... y pago de obreros... para... 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 la ayuda de las matas... también a los maestros de construcción... al famoso maestro Motorratón... a... Pipe Bueno... a Lucho Quiñones... a... Lirio Ortiz... Carlos Lozano... a... a Guancho González... que... muy... de muy buena voluntad... me ha colaborado... con... me ha hecho varias... varias ayudas... Don Ariel... Don Ariel... el... el de la antigua... y... Polo Aguas... y... el más que me ha colaborado... Don Luis Alfredo... venga... Don Luis Alfredo... denme un abrazo... o le doy un abrazo... porque se lo merece... Muchas gracias... Don Luis Alfredo... porque usted ha sido... el hombre que... me ha dado... árimo... me ha dado... verraquera aquí... para sacar ese proyecto adelante... Bueno... y seguiremos ahí hasta... hasta... hasta verlos... grandotes... para que aquí... pues la comunidad... todo el que pase por acá... pues de aquí para allá... pues... aunque no sea tanta la ayuda... sino... no dañándonos... pues es mucha la ayuda... Claro... es lo importante... Y... y... y darle... ah... también darle gracias a Benito... a Benito López... y a Arturo... que me dieron permiso... para abrir esa laguna... En un término de... más o menos... uno o dos años... ya se ve... el trabajo que se haya... se ha hecho... a pesar del halago... de que la gente ya... habla... o dice... esto está quedando muy bonito... esto va a quedar hermoso... entonces... a Dios gracias... y a la voluntad... de... los dos aquí... con Don Luis Alfredo... y las personas bondadosas... que nos han... colaborado... ojalá hayan personas así... que digan... profe... que hay que... en que hay que... colaborarle... en que hay que ayudarle... pero que... que sea en más realidad... porque... porque... todo se queda... a veces... en promesas... plantar árboles... es una estrategia importante... para reducir... los problemas ambientales... un árbol joven... almacena un promedio... alrededor de... 11.3 kilogramos... de carbón... atmosférico... por año... toda actividad humana... tiene un impacto... en la naturaleza... de acuerdo con... algunas estimaciones... es necesario... plantar y mantener... al menos... 65 árboles... para compensar... la cantidad de carbón... que aportamos... a la atmósfera... durante nuestra vida... la mayoría de nosotros... tomamos como un hecho natural... el que las plantas... vivan y crezcan... a nuestro alrededor... consideramos su presencia... como parte del paisaje... y también... en ocasiones... como elemento... indispensable... de nuestra subsistencia... pero rara vez... nos preguntamos... si sabemos... algo... acerca de la manera... en que se las arreglan... para establecerse... crecer... y reproducirse... qué es lo que requieren... para alimentarse... y cómo lo tienen... y de qué modo... se ven afectadas... por nuestras acciones... afortunadamente... todo el mundo... hoy en día... habla sobre los beneficios... de plantar un árbol... como una actividad... para ayudar al planeta... contribuir... a la generación de oxígeno... y así aportar... un granito de arena... al cuidado... del medio ambiente... reforestar... es dar seguimiento... a un estudio ambiental... es muy importante... que a la hora de plantar... un árbol... analicemos... y conozcamos el área... donde éste será ubicado... el equilibrio... de la naturaleza... es muy sensible... y hacerlo... sin el debido conocimiento... puede resultar incluso dañino... para los ecosistemas... generalmente... la reforestación... es implementada... en donde la cobertura de árboles... ha sido reducida... por condiciones climáticas... o actividades humanas... lo más recomendable... a la hora de reforestar... es utilizar especies autóctonas... es decir... especies nativas... que existían en el área... ya que... de esta manera... mantendremos el paisaje original... y lo más importante... que no pondremos en riesgo... a otras especies vegetales... y animales... que forman parte de los... macro y micro hábitats... que mantienen un equilibrio... en los ecosistemas del mundo...